Hola mamá, ¿no vas a darle un abrazo a tu hija? Volvimos, Gonzalo y yo, a vivir a esta casa. Esta semana en La Familia de Al Lado. Ay, qué alegría tan grande tenerlos aquí de vuelta. ¿Por qué tenías que volver a vivir con Gonzalo? Nosotros tenemos un plan, Ignacia. Bueno, me parece fantástico que mi hermana esté acá. Porque con la isla tenemos algo muy importante que contarle. La Familia de Al Lado, por pasiones. ¡Gracias!